...el vestuario en ganancia, va el remate... ¡Gol! ¡Gol de Oriente Petrolero! Apareció Facundo Suárez, se llevó por delante el gol, sí! Oriente Petrolero le está ganando a Real Santa Cruz por un tanto contra cero, saldando cuentas pendientes. Ahora vamos a ver quién es el que termina soltándolo, no podés descuidarte con un atacante como Facundo. En ese sector, con cierta libertad, te hace pagar caro.